Escena 18, pero no se me lo tengo, se toma cuenta. Vamos en 3, 2, 1, acción. Uno de los grandes retos que hubo fue la realización de ese mismo video con dos artistas, con Manuela y con Tatiana. Yo creo que en términos generales todo funcionó. Hubo algún problema fotográfico en un par de tomas, pero digamos que también puede ser por asuntos del tiempo. Y en términos de la postproducción todo estaba funcionando muy bien. Y el video, yo creo que estoy contento porque se está viendo que los estudiantes tienen capacidad de hacer cosas técnicamente bien. Son profesionales que pueden cumplir con los retos. Bueno, la idea principal del video es narrar una historia en donde hay una familia de padre, madre e hija que digamos están pasando por una situación muy difícil que es una separación. Justamente la niña es, digamos, testigo de cómo su padre abandona el hogar. En cuanto al manejo de los artistas hay que tener en cuenta que hay dos niños que son menores de edad, que son de poca edad y que hay que tratar con mucho más cuidado y que hay que saber manejar en ese sentido. Por el lado de Johnny, digamos, es una persona mucho más acostumbrada a trabajar en cuanto a videoclip y nos facilita mucho las tareas. En estos momentos nos encontramos con la mujer, la están maquillando, la están arreglando. Entonces ya las voy a dejar con ella porque necesito irme para ir al playback. ¿Listo? Ella es la que está encargada de la edición de arte que se llama Sofía Sánchez. Ahí les explícale más bien cómo ha sido el proceso, la modelo y la maquilladora. ¿Listo? Ahí los dejo. En la parte del peinado y el maquillaje, pues Johnny nos dio muchísimo la cortesía de contratar y de traer cómoda su propia maquilladora. Entonces ella estuvo encargada de peinar, a las niñas también de maquillar a Paola, a Daniela, que está haciendo el papel de Paola, y también de maquillarla. Entonces tuvimos el apoyo de ella durante todo el día. Obviamente le dimos instrucciones de cómo queríamos nosotros los peinados y el maquillaje. Si fue tan lindo el lugar que nos diste, extrañó tanto lo que juntos compartimos, que todavía no entiendo mamá y yo que te hicimos. No es por tu culpa hija mía, aquí estamos. En este momento estamos en la casa de San Ammudas, llegamos acá más o menos a las diez de la mañana. Estamos un poco atrasados, llevamos más o menos dos horas y media de retraso, pero pues estamos intentando ponernos al día. Hasta el momento todo ha salido muy bien, está un poquito complicada la iluminación porque tenemos que estar cambiando el seteo de la iluminación en cada plano. Y pues desde dirección hay unas propuestas como bastante interesantes para hacer unos planos dores, con dos montajes y nada chévere. Yo no puedo hablarte mal, en las parejas no falta el inconveniente. Y si hay nuevos amores lo mejor es terminar. Pero de ti yo jamás voy a alejarme, y si hay momentos que he pensado en regresar, es porque siento que nunca debí privarme de este amor tan inmenso que solo en ti puedo hallar. Siempre los hijos son los más afectados, cuando los padres no se pueden entender. Yo sufro tanto por no tenerte a mi lado. Yo hago de todo para poderte ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, les cuento que estamos aquí grabando un video de Duele Tu Ausencia, un proyecto muy bonito con Tatiana Bernal y Manuela, las niñas que ganaron el concurso Canta con Johnny. Ya hemos avanzado muchísimo, estos muchachos muy organizados, les quiero agradecer enormemente todo lo que han hecho, por que estos videoclips salgan bien bonitos, la puesta en escena, la logística, todo ha sido impecable. Estén pendientes porque van a ver un trabajo muy bonito de los alumnos de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Andín. Aunque no hablemos diariamente, te recuerdo y me da miedo que otro ocupe mi lugar. Bellos momentos de ternura yo... La verdad ha sido un trabajo muy exigente, pero muy gratificante, porque se siente uno muy chévere poder correr y correr y correr, pues gracias a la ayuda de todos, porque todos han ayudado mucho. Entonces hemos sacado un buen trabajo para cumplir la necesidad, simplemente ha sido gran parte planear todo el tiempo, entonces tener todo muy en regla y estar cumpliendo todo a cualidad como hemos dado el plan. Entonces decimos, vamos a empezar aquí a esta hora y a esta hora tenemos que meterle. Entonces vamos un poquito retrasados, pero vamos bien, porque a pesar de que vamos retrasados, vamos bien en línea, vamos bien y vamos bien y vamos bien en el trabajo. Entonces igual teníamos, pues estaba aquí va a haber un retraso, entonces dejamos como una especie de espacio y pues el espacio está ahí como por si esto ocurría. Entonces por el momento vamos muy bien y todo ha salido muy bien hasta ahora. No son los más afectados cuando los padres no se pueden entender Yo sufro tanto por no tenerte a mi lado Yo hago de todo para poderte ver ¡Por eso! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.